Que nadie me diga nada, que nadie pueda acercarse a mí. ¿Acaso nadie puede entender? ¿Acaso no tienen más que hacer? Que nadie me cuente nada, no quiero escuchar a nadie. ¿Acaso no pueden entender? Y nadie quiere creer que yo quiero dejar de ver gente interrogando, pidiendo, ordenando, exigiendo. No quiero ser amigo de nadie, al menos no por hoy, al menos no por hoy. Sé que mañana ya no voy a sentir este odio tan grande por todo. Un deseo de eliminar y mandar al infierno a todo el que se cruce. Que nadie me cuente nada, no quiero escuchar a nadie. ¿Acaso no pueden entender? Y nadie quiere creer que yo quiero dejar de ver gente interrogando, pidiendo, ordenando, exigiendo. No quiero ser amigo de nadie, al menos no por hoy, al menos no por hoy. Sé que mañana ya no voy a sentir este odio tan grande por todo. Un deseo de eliminar y mandar al infierno a todo el que se cruce. Un deseo de eliminar y mandar al infierno a todo el que se cruce. No he venido y ocultando, viejas citatrices de rencores y dolor. ¿Cómo va mi vida rodeada de muerte y odio? Lo único que queda es el punk rock. Sigo yendo aún a viejos que me hablan de políticas gastadas, también de paz y amor. ¿Cómo es tu tontería? Ya está tan obsoleta. Yo los tanto a la mierda, la puta que los parió. Tienes punk rock. Oh, 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 tienes punk rock. Oh, 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 tienes punk rock. Oh, 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 tienes punk rock. Aún cuando te obliguen a cagarte en el servicio, aunque nos aplasten negándonos alcohol, aunque legalicen el 3.000 la marihuana, tienes mucha suerte. Tienes punk rock. Aún cuando te obliguen a comer en el McDonald's. Aún cuando te pidan escuchar al cura Spoon. Aún cuando los pacos te pongan las esposas, tienes mucha suerte. Tienes punk rock. Oh, 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 tienes punk rock. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El viento me golpea la cara al caminar Y este mañana y caminando siempre igual Somos millones los que vamos sin mejorar Pero hay mal tiempo en la cara y en la mierda Lo que hace mal Marchando una vez más Porciando por un lugar Soñando, buscando, gritando ya La risa siempre acompaña a donde vas Así las penas y problemas pasan y se van Mas cuando debes continuar y no parar Y mandará la mierda todo lo que hace mal Marchando una vez más Corfeando por un lugar Soñando, buscando, gritando ya Chau! 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 A la mierda los problemas, a la mierda este sistema A la mierda los gusanos que nos roban todo el año A la mierda este gobierno y todos los que han pasado A la mierda esos fachos y también los comunachos A la mierda la derecha y la izquierda renovada A la mierda las empresas y a la mierda su riqueza A la mierda la revista y a la mierda las iglesias A la mierda el congreso y a la mierda el reto A la mierda la nación en el cumbre y la reacera A la mierda los gusanos, los puncas y maricones A la mierda esta canción A la mierda yo me voy Jamás voy a olvidar que crecimos en una nación Dividida y torturada por extremos y ambiciones Que solo dejaron sangre derramada y rencor Y creo que esta vez Hay que exigir justicia sin retroceder El castigo siempre llega para el que se lo merece De una u otra forma siempre llega Si quiero construir un nuevo lugar Donde poder mirar a mis hijos, respirar en paz Primero debemos averiguar Y exigir que se haga justicia de una vez Buscar la verdad Aquella verdad que nos han ocultado tanto La verdad La vamos a encontrar Afuera todo sigue, sigue tal cual Todo se mueve entre sombras que no dejan ver Lo que quiero saber, lo que ocurrió ayer Todo lo que no quiero olvidar Si quiero construir un nuevo lugar Donde poder mirar a mis hijos, respirar en paz Primero debemos averiguar Y exigir que se haga justicia de una vez Buscar la verdad Aquella verdad que nos han ocultado tanto La verdad La vamos a encontrar Si quiero construir un nuevo lugar Donde poder mirar a mis hijos, respirar en paz Primero debemos averiguar Y exigir que se haga justicia de una vez Buscar la verdad Aquella verdad que nos han ocultado tanto La verdad La vamos a encontrar Sin saber quién soy, sin saber a dónde voy y marcho Hace algún lugar donde pueda conseguir algo Que me haga pensar En no volver atrás Y no querer regresar nunca más Y nunca dudar Siempre caminar adelante Volver a intentar Si algo sale mal Porque una y otra vez Siempre me levantaré Siempre me levantaré En busca de sueños de libertad Quiero saber si aún soy el de ayer Y si estaré otra vez Feliz de estar aquí Y responder de nuevo Con la sonrisa La que aprendí a llevar Como premisa Intento conocer Si habrá oportunidad Para los que eligieron La fiesta y la verdad Y si valió la pena Tanto andar el camino Es el que juntos Tantas veces recorrimos Nunca olvidamos El mal en tantos lados El conformismo enfermo Y tanto inalgenado El hombre sin conciencia Actuando como plaga Esperando robarte Cuando la luz se apaga Espero no fallar Ahora que queda menos Las ganas no se irán Tampoco nuestros sueños Esos que perseguí Igual que mis amigos Los que hoy están aquí Y siempre están conmigo Necesito un lugar Que pueda recordar Que lo que me gané Fue siempre buena ley Y que mi alma está En paz una vez más Que siempre compartí Lo poco que conseguí Nunca olvidamos El mal en tantos lados El conformismo enfermo Y tanto inalgenado Si ya no hay consecuencia Al menos sé que estamos juntos Otra vez Aquí vamos Hoy ya no me pregunto Hoy voy para festejar Hoy celebramos Nuestro triunfo Llegamos hasta acá Solo quiero brindar Y celebrar el estar juntos Llegamos hasta acá Solo quiero brindar Y celebrar el estar juntos Hoy ya no me pregunto Hoy vengo a festejar Hoy celebramos nuestro triunfo Llegamos hasta acá Llegamos hasta acá Solo quiero brindar Y celebrar el estar juntos Hoy ya no me pregunto Hoy vengo a festejar Hoy celebramos nuestro triunfo Llegamos hasta acá Solo quiero brindar Y celebrar el estar juntos 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 Hoy ser juntos Y celebrar el estar juntos Hoy lo he podido Así cual te mantiene Estadustivo Con el miedo de Y celebrar el estar juntos Y celebrar el estar juntos Quizás no hay muchos por contigo Es necesario ver el conflicto social Para alcanzar algo más justo Y no es desigual y es nuestra verdad Y debemos pelear con aquellos que sostienen La miseria, la desigualdad Para que a todos alcanza esto es Para que a muchos alcanza esto sin debes Para que a todos alcanza esto es Cuando la suerte no cambia Cuando pierdes la mirada Cuando no encuentras el alma Y no te resulta nada Cuando la vida se apaga Cuando la muerte te alcanza Cuando no encuentras el rumbo Mucho menos las palabras ¿Qué crees que vamos a responder? En toda esta mierda ¿Qué crees que vamos a hacer Para seguir aquí? Cuando te cierran la puerta Cuando corres y no llegas Cuando sientes cerca el cambio Y ya sientes que no hay fuerza Cuando solo escuchas quejas Cuando todos por dinero Cuando los hijos reclaman Solo un poco de tiempo ¿Qué crees que vamos a responder? ¿Qué crees que vamos a hacer Para seguir aquí? Para seguir aquí Para seguir aquí ¿Qué crees que vamos a hacer ¿Qué crees que vamos a hacer? Para responder A toda esta mierda ¿Qué crees que vamos a hacer? Para seguir aquí Sin descanso, sin mirada Sin pensar más en huevadas Solo trabajar sin respirar Solo trabajar sin respirar Tampoco esperar nada ¿Qué crees que vamos a hacer? 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 ¿Qué crees que no? ¿Qué crees que lo sigas? ¡Suscríbete al canal! 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 Y sea ya Se pide respeto y no más Cada paso que han ganado Entre indicación Es vital, es un orgullo Tanta convicción Entre todos, mujer No se pide algo más No se pide algo más No se pide algo más No sirvió el ninguneo barato El patriarca que llevamos dentro Las luchas sociales se ganan En cancha, tú sientes, yo siento Se vio venir una vez más La historia tiende a ocultar la verdad Si hay que insistir, que sea ya Se pide respeto y no más Hoy millón está en la cara Y dicen ya no más Las razones más que claras Se hacen escuchar Los besos, mujer No se pide algo más 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 Hablar de libertad Suena tan irreal Protesta de voz a la narco digital Respeta tú, respeto yo Pero este odio no sirvió Que hoy son loca de admiración Por las que nunca han demostrado miedo Por esa lucha Sin descanso y sin final Una vida más digna Más sonrisa y menos muerte Por eso y por más Respetos, mujer Ya no pueden cambiar No pueden mejorar Esta forma de vida Insana, sucia y corrompida Su hombre que tiene más Siempre está por encima De los inmeciles Que buscan alcanzar la cima Así se murió todo Así acabamos siendo Una patética amenaza Una triste vergüenza Así se murió todo Así acabamos siendo No me puedo ajustar A este sistema enfermo Tampoco perdonar a tanto Sinvergüenza suelto Donde quien roba más Tiene el cargo más alto Los inmeciles Aplauden y esperan su turno Así se murió todo Así acabamos siendo Una patética amenaza Una triste vergüenza Así se murió todo Y así acabamos siendo ¡Gracias! 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 Hasta una triste vergüenza Así se pudrió todo O así acabamos siendo Quiero volver a casa Y de estar con mis amigos Olvidarme de penas Y sentirme como un niño Jugar con mi pelota Huevear con mis vecinos Recostarme en la cama Y sentir que aún estoy vivo Saber que hay tantos damas Ya lo quiero descartar Mirar solo adelante Y olvidar el malestar Dejar mi mente en blanco Y volverla a cargar Abrir todas las puertas Y la casa De tirar De tirar Quiero volver a casa y estar con mis amigos Olvidarme de penas y sentirme como un niño Jugar con mi pelota, hueviar con mis vecinos Reencostarme en la cama y sentir que aún estoy vivo Saber que hay tantos dramas, ya lo quiero descartar Mirar todo adelante y olvidar el malestar Dejar mi mente en blanco y volverla a cargar Abrir todas las vueltas y la casa de pilar Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!